Ahora volvemos a la realidad el día a día, el día a día por supuesto en ningún caso ninguno de nosotros actuaríamos así pero parece que es lo que necesitan así que le hemos dado un poco de contenido, muchísimas gracias chicos y a ver si lo filtran y lo saquen algún reportaje Y es hacer un doble vídeo, vamos a empezar un vídeo con la realidad tal y como es y sobre ese vídeo vamos a grabar otro y quiero que os volváis locos aquí en la sala de hecho vamos a cambiar ya la imagen, vamos a decir que este es el parking de fuera, que esto mola más esto da más audiencia, es nuestro parking, nada de venir en bicicleta ni en coche normal exacto, por ahí lo tenemos, todos hemos venido en Lamborghini, está clarísimo si no, no puede ser inversor inmobiliario, de hecho si alguien no ha venido en Lamborghini ya puede ir saliendo por la puerta y vamos a hacer un experimento, voy a intentar filtrar ese vídeo de alguna forma para ver si hacen algún documental y luego mostramos el vídeo completo de cómo intentan manipular concretamente con eso, ¿vale? si os parece, eso sí, necesito vuestra colaboración ¿vale? venga va vamos a intentarlo, a ver si sale, a ver si sale necesito vuestra colaboración, yo voy a grabarme así tipo selfie voy a explicar, voy a venirme arriba, voy a inventarme ahora y voy a necesitar vuestra participación, voy a ir por ahí y tenéis que decir burradas, tipo voy a preguntar ¿a cuántos coches te has comprado este año? y yo digo, pues cinco y todos, ¡weee! luego, ¿cuántos alquileres has cobrado este mes? cien mil euros y todos, ¡weee! ¿vale? como, o sea, preguntas, voy a ir a lo loco y vosotros tenéis que estar más locos todavía que yo, ¿vale? tenemos que dar la imagen de que estamos locos que aquí esta gente no está centrada, ¿vale? esto tiene que ser una fiesta porque el vídeo real tiene que dar de imagen de que estamos locos de verdad, como nos quieren vender vamos a darle el gusto entonces nada, voy a beber un poquito de agua ¿se ven bien los peches? vale, perfecto, ahí, ahí, genial o bueno, empezamos por aquí si quieres que no se vean los peches y luego ya giras y perfecto cuidado no te caigas vale, estamos grabando un micro también vale, genial muy buenas, en este vídeo vamos a mostrar la realidad como habéis visto todos vosotros estamos en el evento Un Año para la Libertad hemos visto de dónde procede el dinero de todo cómo actuamos la mayoría pues o tiene familia o tiene hijos viene aquí en un coche normal con un reloj normal no hace falta nada de lo que nos quieren hacer ver o asociar algunos medios de comunicación y hoy queremos hacer un experimento estamos aquí con 250 personas y vamos a hacer un experimento mostrando la realidad que le gustaría vivir a los medios de comunicación que le gustaría que fuera la realidad pero vamos a darle ese gusto dentro de este vídeo vamos a grabar otro vídeo así que te voy a pedir Mike que me sigas en todo momento y intentaremos filtrar este vídeo que vamos a grabar que no tiene nada que ver con nuestra realidad pero que a los medios de comunicación les encantaría de ver así que voy a ponerme ya a grabar vamos a poner un poquito de música Pedro muy buenas Fran mira lo que tú te estás perdiendo te dije que vinieras macho a esta fiesta mira de aquí la gente madre mía Fran te dije que no te podías perder esto macho estamos especulando aquí a tope no sabes la de pisos que acabamos de hecho me ha llamado un inquilino y lo he mandado a la mierda no quería saber nada le he dicho que se vaya mira el parking esto es la imagen en directo del parking del cine mira que pasada macho toda esta gente esto sigue y lo pasa muy bien vamos arriba vamos a poner música verás tú verás el nivel de gente que ha venido por aquí voy a preguntar a alguno cualquiera no sé a ver vamos a subir ¿cuánto? ¿cuánto ganas tú hoy? 10.000 al mes 10.000 al mes un aplauso para él a ver otro otro que tenga cara de a ver no sé ¿tú cuántos pisos has comprado? pues yo este mes he comprado 4 pisos 4 pisos muy bien muy bien joder que gente madre mía a ver voy a subir voy a subir joder por aquí ¿cuántos coches te has comprado este año? Lamborghini mínimo de ahí para arriba ¿eh? 3 y tengo 2 encargados ¡oh! ¡eh! ¡oh! 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 esto es un verdadero inversor inmobiliario no como los mintundis que hay por ahí no esto lo puede ser a ver otro por aquí por favor ¿cuántos inquilinos has tirado a la calle este mes? pues este mes he tirado 10 inquilinos y voy por el tercero ¡oh! 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 porque no le caían bien seguro ¡oh! 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 un poco sobrado la verdad un poquito mínimo solo llevo 7 coches ¿este mes? ¡eh! 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 esta semana! ¡está semana! ¡un aplauso bien! ¡asicinilloos! ¡bravo esto aquí! ¡música arriba, música arriba! A la próxima, a la próxima tienes que venir, que tú eres el mayor especulador aquí con todos estos. Bueno, un saludo. Que vaya bien. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. ¿Sois unos cracks? Ahora volvemos a la realidad, el día a día. El día a día, por supuesto, en ningún caso, ninguno de nosotros actuaríamos así. Pero parece que es lo que necesitan. Así que le hemos dado un poco de contenido. Muchísimas gracias, chicos. Y a ver si lo filtran y lo saquen en algún reportaje.